Es muy sencillo su mensaje La confusión hace poco, hace, bueno, ya hace un tiempo Cuando me preparé una oposición para la música Pero no tengo que explicarla ahorita Y me llevé un chasco muy grande Porque me encontré que lo pasé un poco mal Porque me saltó un ejercicio por cosas de la vida Y esas cosas, mala información Y me encontré con que había gente que era un poquito mala leche De esas que si pueden pisotearte la cabeza te la pisotean Que les da igual que tú hayas dejado de trabajar para estar ahí Para tener la misma oportunidad que ella o que ellos Y yo dije, no quiero pertenecer a este gremio A este gremio tan horroroso, ¿no? Que les da igual pisarte, escupirte y reírse en tu cara de lo que te ha pasado Porque eres un número más, no eres una persona Y compuse esta canción Que lo que viene a decir es que Hay que creérselo un poquito Lo que hacemos cada uno Tenemos que querernos un poquito más Y ir a por todas, siempre Y que por mucho que nos pisoteen Por mucho que nos caigamos Nos tenemos que levantar Aplausos ¡Bravo! Dejar de soñar, dejar de sentir, puede estropezar, puede mentir, dejar de creer en la realidad, sentir la maldad, la avaricia se tragó la ingenuidad, y aún así... Te vas a levantar, dejar de sufrir, vas a despertar, volver a sentir que el sol te deslumbré. Te vas a levantar, 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 quieres luchar, y quieres seguir, tan solo vivir. Te vas a levantar, 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 si piensas dejar, no hay miedo a mandar, cualquier día atrás quisiste lograr, voy a caminar, no hay miedo a saltar, solo con tus dedos no puedes soltar, no puedes soltar. Te vas a levantar, 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 te Te vas a levantar Deja de sufrir Vas a despertar Volver a sentir que el sol te destruye Te vas a levantar Te quieres luchar Te quieres creer Te vas a querer Y ahora no hablas Y todos tus miedos Puedes superar Empieza a correr Te vas a sentir El viento en tu cara Te vas a querer Y ahora no hablas Y todos tus miedos Puedes superar Empieza a correr Te vas a sentir El viento en tu cara Volver a vivir No hablas Y ahora no hablas Yo i los verdad ¡Gracias!